hola qué tal nuevamente bienvenido a mi canal bueno en esta oportunidad te voy a enseñar cómo hacer una copia de seguridad en tu whatsapp para pasarlo del celular viejo a un celular nuevo no importa de un celular ahora lo importante es que vas a recuperar o obtener mejor dicho a guardar todas tus conversaciones fotos e imágenes que tienes en un dispositivo y las vas a poder pasar a mi nombre es cristian salamanca te invito a que le des me gusta este vídeo recuerda que en la parte de abajo puedes dejar algún comentario o alguna sugerencia no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que estés al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo no olvides seguirme en mi cuenta de instagram a ratos los vídeos 18 para que estemos más en contacto bueno entonces lo primero que vamos a hacer es en el celular donde ya tenemos instalado whatsapp vamos a abrir la aplicación de whatsapp y le vamos a dar en estos tres punticos que aparecen en la parte de arriba vamos a buscar la opción que dice ajustes en esta nos va a desplegar una serie de opciones donde vamos a buscar la que dice chat temas fondos de pantalla e historial de chat la seleccionamos y nos despliega este apartado de chat donde en la parte de ajustes de chat vamos a encontrar una opción que dice copia de seguridad la seleccionamos y vamos a observar si tenemos o no una copia de seguridad en este momento yo ya tengo una copia de seguridad pero es muy pequeña pesa aproximadamente 71 megas como pueden ver es el mejor nombre de la vida e incluso me dice que esta copia la realicé el 9 de enero en el caso de que no hayan realizado ninguna copia muy seguramente no tienen configurado el correo al cual van a hacer la copia yo les recomiendo que la copia la hagan a través de drive ya que no van a tener que utilizar ni cables ni otros dispositivos como un computador para hacer esta transferencia de edad entonces vamos a seleccionar la opción de guardar en google drive y le vamos a indicar que se active sólo cuando tocamos el botón de guardar en esta opción la podemos hacer diariamente semanalmente o incluso mensualmente esto es una buena alternativa para mantener un backup o una copia de seguridad como te digo en la nube de tus conversaciones y de tus datos de whatsapp antes de darle el botón de guardar lo que vamos a hacer es seleccionar la cuenta de google a la que lo vamos a guardar entonces seleccionamos aquí donde dice cuenta de google además de esto parametrizamos aquí donde dice guardar usando entonces le vamos a indicar que sólo sea wifi en caso de que te desconectes del wifi que tengas que salir del lugar donde estás conectado wifi no te consuma los datos ya que esta copia puede ser de pronto muy extensa porque muchas veces tenemos muchas conversaciones o incluso imágenes y vídeos supremamente pesadas en la aplicación como pueden ver aquí podemos incluir o no los vídeos si yo incluyo los vídeos entonces se van a incluir 646 megabytes que es el tamaño de mis vídeos ahora sí le vamos a dar al botón guardar y automáticamente empieza a crear la copia de seguridad de los mensajes y luego empieza a subirlos al drive como pueden ver yo aquí tengo 898 megabytes entre fotos y vídeos entonces esto va a empezar a subir al drive y vamos a esperar con calma vamos a dejar el teléfono quieto pero lo importante es que esté muy cerca al modem que está suministrando el wifi para que esto sea un poco más rápido porque si te aleja se va a demorar mucho más tan pronto llega al 100% indica el tamaño que subió a drive 0,95 gigabyte ya podemos guardar este móvil si quieren pueden desinstalar la aplicación cuál es la siguiente fase robar autos nadar con vagabundos ahora tomamos el otro celular lo primero que debemos hacer es instalar la aplicación de whatsapp entonces la voy a buscar luego la descargó la instaló proceso que ustedes ya muy bien saben y la abrimos esta copia de seguridad funciona cuando instalamos de nuevo nuestra aplicación de whatsapp es decir que si ya la tienes instalada en el nuevo celular te recomiendo que la borre borres caché borres datos de la aplicación y luego vuelva si la instales porque si no tal vez va a tomar una historia de chat que ya tenías en el dispositivo tan pronto terminemos de configurar el número nos va a salir esta ventana donde nos dice que para encontrar una copia de seguridad whatsapp debe tener permisos para acceder a las fotos los contactos el contenido multimedia y los archivos del dispositivo entonces le vamos a dar continuar y luego le vamos a dar permitir que whatsapp acceda a tus contactos vuelve y nos pregunta que si queremos permitir que acceda a las fotos al contenido multimedia de los archivos del dispositivo le vamos a dar que permitir y nos va a mostrar una copia de seguridad que encontró asociada al correo que ya tenemos asociado a este móvil que es el mismo correo que yo tenía asociado al antiguo celular y también me indica que pesa 0,95 gb que como recuerda fue la copia de seguridad que acabamos de hacer va a empezar a descargar todos los archivos a este nuevo dispositivo y tan pronto termine le vamos a dar siguiente aquí le vamos a colocar el nombre y luego él nos va a preguntar que si queremos hacer una copia de seguridad si la queremos hacer en cuanto tiempo puede ser diariamente semanal mensual o nunca en este caso yo la voy a dejar nunca y como pueden ver ya obtienen el historial de chat en la aplicación bueno y eso fue todo espero haya sido muy útil fue un vídeo muy cortico pero le puede salvar la vida a alguien que quiera recuperar todos sus chats pasando los de un teléfono a otro creo que es muy obvio que si mi nombre es cristian salamanca no olvides darle me gusta a este vídeo recuerda que en la parte de abajo puedes dejar algún comentario alguna sugerencia no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que estés al tanto de todos los vídeos recuerda seguirme en mi cuenta de instagram arroba tutosvideos18 para que estemos más en contacto y nos vemos en una próxima ocasión chao chao y